Número 5. Este modelo de máquina profesional de soldadura de electrodos inverter alcanza los 6 kilos de peso. Sus dimensiones son 38 x 33,8 x 25 centímetros y permite soldar sólo con un tipo clásico de electrodo de amperaje constante. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 4. Esta máquina de soldadura inverter permite trabajar con una amplia gama de electrodos desde 1,6 hasta 4 milímetros. Además de este valor hay que hablar de los amperios que varían desde un valor mínimo de 20 a 130 amperios, los cuales están soportados por un sistema de refrigeración bastante profesional y capaz de satisfacer todas sus necesidades. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 3. Este modelo de soldadura de electrodos Stanley 460100 utiliza el soporte de 2,5 milímetros que ofrece un agarre seguro y es capaz de responder perfectamente a todas sus necesidades. El motor genera una intensidad de 90 amperios. Con este modelo también se puede trabajar con el cobre. El motor está protegido por un sistema de refrigeración. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 2. Este modelo de máquina de soldar con inversor IGBT permite evitar el desperdicio de corriente ofreciendo que el consumo de energía se reduzca a un 70%. En la parte posterior del soldador de hilo inverter hay un indicador que le permite saber a qué voltaje está trabajando y cambiar el valor girando la perilla correspondiente. Le permite trabajar con dos voltajes, es decir, 110 y 220 voltios. El peso es de 6 kilos mientras que el tamaño es de 37 por 15 por 29 centímetros. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 1. Esta máquina profesional de soldadura inverter le permite utilizar una amplia gama de electrodos. Está equipado con una función de inicio rápido que le permite utilizarlo inmediatamente una vez que se conecta a la red eléctrica. Tiene un sistema de fijación de electrodos de pinza que evita el deslizamiento. El generador continuo de K está equipado con un sistema de ventilación. El peso es de unos 4 kilos. En la descripción encontrará el enlace de Amazon a este producto. Para ver si este toques efficacynicos de Airbnb. Alcwart HY, B3F M3F M3F M2F M2F M1F M3F M3F M2F M6F M3F M1F M4F M2F MñaMD Número 7, 500 minutos. Gracias.